La policía brasileña buscaba el jueves a dos acusados de pagar sobornos a funcionarios públicos, ligados al partido del presidente Michel Temer. Dentro de la investigación conocida como Lavallato, uno de los ex ejecutivos de Petrobras detenidos en Curitiba los acusó de usar cuentas en Suiza y las Bahamas para transferir los pagos ilegales. La prensa local identifica a uno de los sospechosos como Jorge Luz. Es un operador que está en la mira de las investigaciones hace ya algún tiempo, un operador de gran relevancia, con conexiones tanto con los directores corruptos de Petrobras como con agentes políticos, que operaba principalmente en el área internacional de Petrobras y principalmente para el partido PMDB. El otro acusado sería su hijo, Bruno Luz. No se descarta que hayan viajado al exterior. Ambos están incluidos en la división roja de Interpol. Eso ya trae una cierta seguridad en relación a su arresto si tratan de salir de Estados Unidos. La operación ya llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos de los principales partidos de izquierda, centro y derecha. El otro acusado será su archaea de Interpol. La genteash que recibe hoy, con la cuenta. Esta pinoza es un Justice en el trastización de TED y Online buscando masks con la libertad de este nivel wake. La organisation de la dep earnestión de estos acusados colectivos de outreach. El otro acusado hace para que unas contacto en el que series a 치rar en laumerías. Gracias.